Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario del día 26 de abril de 2021, con dos puntos del orden del día. Una, solicitud de adhesión a los fondos de ordenación y otra, aprobación cuenta general 2019. Empezamos con el punto número uno y tiene la palabra el señor secretario. Visto el contenido de la disposición adicional centésima séptima de la ley 11-2020 de 30 de diciembre de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2021. Visto que el Ayuntamiento de Nerva mantiene deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributal y la Seguridad Social, que están siendo objeto de compensación mediante la aplicación de retenciones en la participación en tributos del Estado. Visto que se ha elaborado plan de ajuste en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley 11-2020 de 30 de diciembre de presupuestos generales del Estado. Visto que el Ayuntamiento de Nerva, en definitiva, se encuentra dentro del ámbito objetivo para la solicitud del fondo de ordenación en cuestión, determinándose que la cantidad a solicitar asciende a 1.316.905,48 euros. Esta Alcaldía propone al Pleno la adopción de los ingresos. Aprobar la concertación de operación de crédito a largo plazo con la entidad bancaria que se determine las condiciones que establece el Ministerio de Hacienda y Función Pública por informe de 1.316.905,48 euros. Aprobar las condiciones financieras establecidas por el Instituto de Crédito Oficial para la concertación del préstamo en cuestión tanto en los referentes de interés, periodos de carencia, manutenciones, intereses de demora y recuerdo de cotas impagadas. Modificar el plan de ajuste vigente del Ayuntamiento de Nerva, incluyendo la nueva obligación financiera y recogiendo este efecto en las magnitudes financieras del mismo a las condiciones del nuevo préstamo. Aprobar los ajustes propuestos en la modificación del plan de ajuste vigente y comprometerse a adoptar las medidas que requiere el Ministerio en cumplimiento de lo establecido en dicho plan y las que se requieran por este Ministerio en su función de seguimiento del mismo. Las modificaciones propuestas al plan de ajuste y el documento explicativo se incorporan como anexos 1 y 2 a este acuerdo y se aprueban por el Pleno en su integridad. Facultar al alcalde presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para la menor eficacia del voto. El instamen de la Comisión Especial de Hacienda, Economía, Personal de Desarrollo Local y Festejo ha sido favorable con el voto en contra de los representantes del Grupo Municipal Adelante Nerva y Quiena Aguera. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, José Antonio Sánchez. No sé si tiene algún problema o no se escucha. Gracias. No sé si tiene algún problema o no se escucha. Gracias. 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 Muy bien, pues, visto la explicación y visto que no está el portavoz popular, tiene la palabra la portavoz de Adelante Nerva. Sí. Buenas tardes. A ver, nosotros no tenemos otra opción que plantearnos una postura totalmente en contra de esta operación financiera, porque consideramos que proyectar la deuda hacia el futuro no es resolver un problema. Es evitarlo hoy y desplazarlo en el tiempo, que eso es lo más fácil. Por otro lado, realmente aquí no debemos confundir dos conceptos. Uno es la deuda y otro, por otro lado, es en sí el problema, porque la deuda es un reflejo, es una consecuencia de un problema que quien lo ha generado han sido unos presupuestos mal planteados, unos presupuestos que han sido mal gestionados, y además añadiendo que esta situación está a agravar porque estamos ante unos presupuestos del 2018 que son presupuestos obsoletos. Por otro lado, el préstamo no garantiza que se siga generando más deuda. Por otro lado, aprobar un préstamo ahora no supone que no se siga aumentando la deuda, que no se siga generando más deuda todavía hacia la seguridad social y hacia Hacienda. Entonces, aprobar un préstamo para susanar una deuda de hoy presente, pero no plantearse, resuelve un problema para el futuro, nosotros no podemos permitir, no podemos consentir que se sigan sumando préstamos, que se sigan hipotecando lo que es el futuro de Nerva. En cuestión, el préstamo no es igual a una solución, porque al fin y al cabo, lo que vamos a cambiar es el nombre del titular de la deuda. La deuda va a seguir existiendo y además agravar, porque se va a incrementar por los intereses. Entonces, eso en cuanto al tema del préstamo. Después, por otro lado, en cuanto al tema del plan de ajuste, el contenido que hemos visto en los informes, yo quería destacar tres detalles que me han llamado mucho la atención a nosotros en general desde nuestra Asamblea. Una de ellas es la medida número 5, que hace referencia al canon ordinario y al extraordinario del vertedero. Y la verdad que esto, lo que supone es una apuesta por parte del equipo de gobierno totalmente a favor de la continuidad del vertedero. Mínimo hasta el 2031. Mínimo. Porque es que supone nutrir las arcas del ayuntamiento con la facturación del vertedero. La verdad que esto es una postura muy contradictoria con la foto que nos hicimos en la manifestación este verano, cuando íbamos bajando hacia el vertedero, para rechazar un proyecto nuevo y para solicitar el cierre de un vertedero, que al fin y al cabo está más que colmatado. Entonces, yo sacamos dos conclusiones. Una de ellas es que se está ahora mismo adoptando una postura desde el equipo de gobierno totalmente a favor de la continuidad del vertedero. Y otra es que no se sabe gestionar la economía del ayuntamiento sin contar con los ingresos del vertedero. Por otro lado, nosotros no podemos darle el visto bueno al préstamo porque nuestra línea política va totalmente en contra de mantener la actividad de ese vertedero. Es más, si el vertedero está colmatado y estamos pidiendo su cierre, no podemos aprobar este préstamo. Por tanto, Izquierda Unida es incompatible con el vertedero de Nerva y por regla de tres es totalmente incompatible con la operación financiera que está a la vista. En segundo lugar, la medida número uno nos ha llamado también la atención porque es la que se refiere a la reducción de costes de personal. Yo nos hacemos una pregunta y es que este planteamiento por qué no se ha hecho a principio de la legislatura cuando se han subido los sueldos de los concejales y cuando se han hecho tres liberaciones por parte del equipo de gobierno del PSOE. Tres liberaciones que no eran necesarias, sobre todo la tercera, que la tercera es una liberación que supone un suerdo político y de la política hay que aprender a no vivir. Entonces, nos resulta chocante, nos resulta ahora mismo un poco contraproducente que se haya que plantear el reducir costes, nunca mejor dicho costes de personal, a costa de sacrificar los servicios que el ayuntamiento puede ofrecer a sus ciudadanos. Y esto nosotros, pues, si vemos que se está produciendo como efecto colateral, no podemos tampoco darle nuestro visto bueno. Y por último, un detalle también muy sorprendente y es que hemos visto que hay un remanente de tesorería de un importe tan grande de más de 800.000 euros y nosotros pensamos que el ayuntamiento no es una empresa pública. ¿Cómo es posible que ante una situación que se ha vivido aquí en Nerva por culpa del COVID a nivel de comerciantes, a nivel de autónomos, a nivel de personas, de familias que se han visto como sus miembros han perdido sus costos de trabajo por culpa del COVID? ¿Cómo es posible que exista esa cantidad tan indigente de dinero y que no se haya ni tan siquiera planteado la posibilidad de que hayan habido más ayudas directas, de que se hayan generado planes de empleo para colocar a personas? Es decir, que en Nerva, donde hay tanto desempleo y tantas cosas por arreglar, no se ha planteado el gastar ni un solo euro de todo ese remanente de tesorería. Yo comprendo que es un importe muy bonito para cuando se ha hecho el cuadrante de datos económicos, está ahí como una tasa positiva y que técnicamente resulta un plan de ajuste eficaz, pero solamente eso es un dato económico ahí en el papel, pero en la práctica, en la vida real, ese dato es doloroso para los ciudadanos de Nerva, porque no se revierte sobre ellos, que son quienes lo necesitan. Entonces, en conglomerado de todos estos comentarios, simplemente decir y volver a repetir que Adelante Nerva y Izquierda Unida va a votar en contra de lo que es la operación financiera del presupuesto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El concejal va a volver a intervenir. ¿Se escucha? ¿Se me escucha, no? Vale. Yo he intentado dar respuesta a una serie de dudas que ha tenido la compañera de Adelante, que esta mañana en la comisión no lo ha planteado, si no se lo hubiera resuelto. En principio, el tema de la medida 5, la del canon, si ha observado el plan de ajuste, nada más que se aplica en el 2021. Durante el resto del horizonte temporal no se aplica a 150.000 euros del canon. Se aplica lo que viene siendo la transferencia por los impuestos medioambientales. Aún así, aún no aplicándose, no sería necesario, porque, si se da cuenta, no es necesario esos 150.000 euros para que se haga la cuenta. Es decir, no se está teniendo en cuenta el vertedero para la… ¿Sí, Dolores? Continúe. Sí, le parece. Vale. Si hay alguna duda, no se tiene en cuenta el canon del vertedero durante el horizonte hasta el… Hay uno que está al plan de ajuste. Vale. Se aplica en el 2021 y después hay una tasa de un crecimiento de un 4% respecto al 2021. Pero, si se hubiera tenido en cuenta el canon y la transferencia por impuestos medioambientales, que no depende ya de las instalaciones, sino de la Administración, no habría sido 150.000 euros a lo largo de todo ese año, sino 300.000. Vale. Eso es diferente a lo del canon del vertedero. La medida número… A ver si me parece que se refería al personal. Bueno, si se ha leído un poco la explicación, es más que no intensificar gastos en el capítulo 1, como ya venía exigiendo el otro plan de ajuste. Es decir, que esa medida no es ni siquiera de este plan de ajuste, sino de la anterior. Lo que se ha hecho es un ajuste respecto al plan anterior. Este plan lo que sí que beneficia o que mejora el otro es que hay un mayor control del gasto, mayor control del gasto corriente. Se proyecta una reducción del gasto corriente en un 7%, que es algo que ya se viene haciendo desde que estamos en la legislatura. Ese gasto corriente se ha reducido. Mejora de eficiencia energética. A través de las distintas medidas que estamos tomando para mejor de consumo eléctrico, pues, en un año se ha llegado a reducir el consumo de luz cerca de 70.000 euros, menos poco. Después, el otro punto sobre el que se basa el plan de ajuste, aparte de la reducción, es una mejora en la inspección tributaria, que con eso no se quiere decir que se van a subir los impuestos. Quiero que quede claro una serie de conceptos, porque después se utiliza esto para manejar a la población, como lo están haciendo por otro lado, incluso antes de venir al pleno. Quiero que quede claro que no se van a subir los impuestos, que lo que se va a hacer es una mejora en el gasto y que, bueno, que si no nos adherimos al préstamo, lo que estamos consiguiendo es no dar una solución, como estáis comentando. Lo único que hacemos es cambiar el deudor. Es preferible deberle a otra actividad, que no a la Seguridad Social y a Hacienda, por una sencilla razón. No tenemos acceso a subvenciones, no tenemos acceso al PER. Seguimos aumentando la deuda del ayuntamiento cerca de 900.000 euros todos los años. Y esto es una bola de nieve que o se frena o es imparable. El votar el no es votar no a poder acceder a subvenciones, no a poder conseguir el PER, no a quitar la deuda del ayuntamiento, que es uno de los grandes lastres que tiene ahora mismo la institución, que es esta deuda. Y yo no sé, el pensar que no es una solución quitarse la deuda con la Seguridad Social, cuando te está metiendo un recargo del 35% con respecto a la deuda, es decir, de un millón me vas a recargar 350.000 euros si no te pago, pues casi preferible debérselo a otro. Pienso yo, vamos, ya a nivel de cuenta, tan solo, que no hace falta darle mucho más historia. Bueno, y yo lo que quiero, sobre todo, que quede claro es eso, ¿vale? Que no se manipule a la gente, que esto ni va a haber subida de impuestos, ni se depende del vertedero, porque no es necesario si se observa el plan de ajuste, no se cuenta con el vertedero. A partir de 2023 ya hay más de 150.000 euros que sobresale sobre esa protección, que no es necesario. Y me parece que has hecho un comentario también sobre algo. Ah, sobre el tema de remanente, no te bases solo en un dato, porque si miras el remanente neto no es positivo. Es decir, está fijado en un dato exclusivo a nivel de contabilización, sale así, pero no en la realidad. No hay 800.000 euros de remanente, porque para eso está el otro dato que te sirve para contrastar el dato que te da esto. Y ya está, un poco más. Muy bien, muchas gracias. Va a volver a intervenir adelante Nerva. Yo me quito. A ver, en primer lugar, el cuadrante que nosotros tenemos aquí entregado aparece el canon de los 150.000 euros del vertedero contemplado hasta el año 2031. Sí, yo lo tengo aquí. 150, 150, 150, 150. Lo tengo aquí en el cuadrante. Entonces, estamos hablando de un plan de ajuste que se viene arrastrando, no de ahora, sino que es un cambio, no vamos a decir mejora ni empeoramiento, sino un cambio del plan de ajuste anterior. Donde se contempla el canon ordinario más un canon extraordinario que es debido a la facturación que vaya a tener la empresa. Entonces, nosotros no podemos votar a favor del préstamo, aunque nosotros sabemos que eso supone el comentario que acabas de decir sobre el tema de las ayudas, sobre el tema de las subvenciones, etcétera, etcétera. Lo sabemos. Pero es que técnicamente eso va en contra de nuestra política, de nuestras directrices, porque nosotros no aprobamos, no vemos bien que haya una continuidad de un vertedero. Y aquí se está apostando por una continuidad de un vertedero. Entonces, votar que sí a esto, al préstamo, es votar que sí al vertedero. Sé que es un detalle. Además, yo, por no prolongar más el tema, también podría haber sacado el tema, por ejemplo, de seguir indagando. En la posición, en la postura del equipo de gobierno sobre esta situación respecto al vertedero, porque es que claramente se ve eso, que es que apuesta por la continuidad del vertedero. Y, sin embargo, yo estoy hablando de que se sigue apostando por unos datos económicos. De todas maneras, nosotros ahí, ahí está clara nuestra postura y es que no por esa razón. Por otro lado, por otro lado, comentar que, vuelvo a repetir, que aquí se confunden conceptos. Conceptos de deuda y conceptos de problema. Y nosotros no podemos votar a favor de un préstamo cuando el problema no es ahora mismo pagar una deuda. No es eso, porque esto es un parche a una situación. Es una tirita a una herida, pero no se cura el problema. No se trata el problema, no se ataja de raíz. Y el fondo de la cuestión es que aquí el tema económico en el ayuntamiento no se está llevando bien. No de ahora, sino ya de hace muchos años para atrás. ¿Qué pasa? Que si no se ataja ese problema, vamos a seguir arrastrando necesidad de tener que pedir préstamos para seguir pagando deudas que se van a ir generando. Porque este préstamo no va a cancelar la deuda completa que tiene el ayuntamiento. Y ya estamos hablando de dos préstamos. Uno, que fue en el 2019, más otro, que es el que se pretende de firmar ahora, que se pretenderá porque ustedes tienen mayoría. Pero, que sí es cierto, que es que son dos cosas distintas. Entonces, nosotros, porque votemos en contra del préstamo, no vamos ahí en contra de solucionar un problema de Nerva, porque no es esa la razón. Aquí se está tapando un agujero, pero no se está haciendo nada por cubrir ese agujero para que no vaya a haber un problema en el futuro. Es todo lo contrario. Claro que aquí la cuestión es que la titularidad de la deuda cambia, pero es que no solo es eso que cambia, es que además se agrava con intereses. Tú dices, los intereses de la deuda porque se le debe a la deuda y a la seguridad social. O sea, hombre, yo sé que hay deuda, yo sé que hay unos intereses de demora. Claro que sí, pues claro que sí. Es que son entidades que cobran y si no se paga, se cobran y bien, y a gusto. Pero vamos a ver, vuelvo a insistir, resolvamos el problema. No tachemos ahora mismo lo que es el problema de la deuda, que no es en sí el problema real. Vamos a resolver el problema de la economía en el ayuntamiento, porque las deudas son reflejos de esa economía mala en el ayuntamiento. Y eso no es lo que aquí se está debatiendo. Entonces, ¿cómo pretendes que nosotros apostemos por un préstamo que al fin y al cabo, es decir, apostamos por cómo lleváis la economía? No podemos hacerlo, es imposible, es inviable, es inviable. Y vuelvo a repetir, es necesario los servicios que se le ofrecen a los ciudadanos de Nerva. Y ahora, recortar esos costes de personal, no cubrir un puesto de administrativo, no cubrir una plaza de municipal, en el cuerpo de los municipales. Todo eso es necesario. ¿Qué vamos a seguir? Disminuyendo poco a poco, porque es una medida que ya se adoptó en el plan anterior, de que se tenían que ir reduciendo los costes. ¿Qué vamos a seguir? Reduciendo los costes de esa manera, eso es inviable, eso no es una solución. Yo sé que son cantidades fijas que están establecidas en el plan, pero entonces, ¿esa es la política que se va a llevar? Yo creo que tampoco es buena política para nuestro pueblo. No podemos votar a favor, es imposible, es imposible. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro nuestra postura y lo que opinamos. Entonces, creo que sobran ya las palabras. Yo creo que sobran ya las palabras. Muy bien, pues creo que está suficientemente debatido el punto y vamos a pasar a la votación. Votamos, como en el pleno anterior, la portavoz de cada grupo, que diga el sentido del voto del grupo y pasamos al siguiente punto. ¿Votos a favor? A favor. ¿Votos en contra? En contra. De acuerdo, se aprueba la solicitud, que no es más que una solicitud. No hemos todavía hecho nada más que iniciar el tema. Por los votos a favor del grupo especialista y en contra de adelante enero. Así que vamos a pasar al siguiente punto de la orden del día, que cierra el pleno, que es aprobación de la cuenta general. Tiene la palabra el señor secretario. Aprobación de la cuenta general, que se rindió en el pasado día 9 de julio, se dictaminó por la comisión de cuentas y se han hecho las publicaciones correspondientes sin haber reclamaciones. El dictamen de la comisión de Hacienda ha sido favorable con el voto en contra del grupo municipal de adelante enero e izquierdo. Muy bien, tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda. Bueno, poco que decir. Como ha dicho aquí el secretario interventor, lo que se trata es de aprobar o no las cuentas. Estaba puesta en exposición pública, no había ningún tipo de objeción. No es más que aprobar ya lo que ya se expuso anteriormente en el pleno. Muy bien, pues si tiene algo que decir la portavoz del Antenerva. ¿La portavoz del Antenerva tiene la palabra? No, nada, no vamos a añadir nada. Muy bien, ¿el concejal quiere cerrar con algo o pasamos a la votación? No, no tengo nada que aportar, vamos al respecto. Muy bien, pues pasamos a la votación de la misma manera. ¿Votos a favor? A favor. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Nosotros. Pues muy bien, se aprueba la cuenta general 2019 con los votos a favor del Grupo Socialista y con los votos en contra de adelante enero. Pues daos por finalizado el pleno, pero sí me gustaría que quedara claro un par de cosas antes de terminar. Esto no tiene nada que ver con apostar o no apostar por el vertedero o dejar de apostar porque la postura del ayuntamiento ya quedó clara. Como postura y como alegaciones hechas al resto. Esto se trata de intentar mejorar la finanza municipal. Porque para que todo el mundo lo sepa, nos sale mucho más caro el ayuntamiento de verle a la Seguridad Social que de verla aquí. Esto no es la solución, por supuesto. Y ahí estoy de acuerdo con adelante enero. Esta no es la solución. Y la solución que yo demando no viene del vertedero. La solución que este equipo de gobierno y que este alcalde demanda a las administraciones públicas es prestarle otro tipo de atención a Nerva. Prestarle ayuda a Nerva. Mientras tanto, tendremos que acogernos a este o a todos los planes de saneamiento que mejoren. Porque esto, si nos lo dan, mejorará ahora mismo el porcentaje de deuda de este ayuntamiento. Porque, vuelvo a repetir, de verle a la Seguridad Social nos sale a los nervenses mucho más caro que de verle a Lico y dejar ahora dos años de carencia sin pagar esos intereses. Con lo cual, ya nada más que con ese dato, sería para votar que sí y sería arrimar el hombre. Y la detención que yo demando a Nerva, por supuesto, es un plan de transición justa. Si ese plan de transición justa nos llega, por supuesto que habrá que olvidarse de este tipo de cosas que estamos haciendo ahora. Y probablemente nos mejore a todos. A todos. A nosotros que estamos ahora en el equipo de gobierno y a los equipos de gobierno que vengan después de nosotros. Con lo cual, esto hay que mirarlo con otra gafa. No con las gafas políticas de una guerra ahora de si queremos o no queremos el vertedero, queremos o no queremos la ampliación, porque ya todos nos hemos posicionado. No es de eso de lo que va. Va de intentar arrimar el hombro en la medida de lo que las administraciones públicas nos están poniendo. Sin dejar de exigirle y de pedirle lo que acabo de decir. Mejora y ayuda para este principio. No puede ser que sigamos en esta situación. Y no puede ser, evidentemente, que todo se solucione a base de créditos, aunque haya ahora mismo que pedirlo. Eso no es la solución. La solución es ayuda. Ayuda directa a Nerva, porque Nerva está en esta situación. Por prestarle solidaridad a todos los andaluces y a todos los españoles, con un vertedero que, por supuesto, nos ha aportado, pero también nos ha cargado las arcas municipales de una serie de servicios públicos que no se han financiado. Y de eso se tienen que hacer cargo las administraciones públicas. La Junta de Andalucía, porque es la competente en materia de residuos. Y el Estado, porque, por supuesto, no nos puede dejar tampoco al margen. Así que de eso va la petición de este préstamo. No va de ninguna cosa más. Y no nos podemos inventar cosas porque no las hay. Nosotros vamos a seguir trabajando el equipo de gobierno por intentar poner todas las herramientas al servicio de los ciudadanos de Nerva. Y esta nos mejoraría porque, por supuesto, nos reduciría la deuda. Y lo que hay que hacer es venir e intentar hacer propuestas y no negarse simplemente, o ni siquiera venir al pleno. Porque eso no es trabajar por los demás. Así que nada más. Muy buenas tardes y da por finalizado el pleno.